La Casa del Sol se encuentra en Nueva Palmira, ofrece wifi gratuita en todas las zonas y admite mascotas. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos tienen zona de estar. Hay televisión. La recepción abre las 24 horas. Los huéspedes pueden participar en varias actividades, como pesca y senderismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com